Tapatío como el Tapatío Esta canasta de dulces típicos de buen Tapatío típicos de Jalisco se le dejan al equipo que nos recibe que nos da unas geniales atenciones como ya es costumbre y ahí están ¡Vincer! ¡Una, Dos, Catatío! Tapatío aquí estamos con el autor del primer gol defensa goleador Mi Juan de felicidades por tu gol ¿Cómo te sentiste en el juego en general? Muy feliz la verdad que el equipo ha trabajado muy bien y se han dado los resultados gracias a Dios pero es una satisfacción muy grande poder anotar un gol y contribuir a los puntos de este juego Tapatío, ya estamos de regreso en el hotel los jugadores ya están descansando en sus habitaciones este día de partido ha llegado a su fin este vlog también cuatro puntos vitales en búsqueda de avanzar a la siguiente ronda la ronda de matar o morir de la Liga de Expansión MX gracias, nos vemos en la próxima fíjense, chao